El jugador mexicano Alexis Vega rompió el silencio por primera vez desde su separación de Chivas por un nuevo acto de indisciplina, publicó un mensaje en sus redes sociales, el cual también llega un par de días después del categórico triunfo del rebaño ante Atlas en el clásico tapatío. Y es que el delantero mundialista en Qatar 2022 se había mantenido al margen de cualquier comentario o signos de vida después de que se supiera, tanto él como Christian Calderón y Raúl Martínez habrían metido mujeres al hotel de concentración durante su presencia en Toluca para el partido de la Liga MX de la jornada 10. Como era de esperarse, Alexis no emitió ningún comentario respecto a su separación y para muchos inminente salida de Chivas al término de este torneo. Sin embargo, dejó ver que en estos momentos su familia ha sido su único motor para mantenerse tranquilo ante la ola mediática de ataques que ha sufrido por el evidente declive en su carrera, tanto a nivel futbolística como profesional. Alexis republicó un mensaje que de origen nació en las historias de Paula González, su esposa y madre de sus hijos, en donde hace referencia a la unión familiar que en este momento existe ante la situación que atraviesan. Llega el momento en que la felicidad ya no es salir con los amigos, volver tarde o ir a bailar. La felicidad es cuando cierra las puertas de tu casa y todo lo que quieres y necesitas está cerquita de ti, tu familia. Dice la imagen a la que Alexis Vega agregó un... Aunque hay rumores de que Alexis Vega no volverá a jugar con la casaca de Chivas y que incluso ese habría sido una de las condiciones de Paunovic para que no dejara el equipo y volviera a entrenar a España. Lo único facto es que el dorsal 10 sigue siendo elemento del rebaño sagrado hasta nuevo aviso. Por lo pronto, Chivas viajará esta fecha FIFA a Estados Unidos donde jugará contra América en un clásico nacional amistoso, en donde se espera que tampoco tenga actividad. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.